Bienvenidos a Rony Analiza. Bolivia abre las puertas del refugio humanitario para miles de ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que pronto llegarán muchos más. Lamentablemente la situación en Venezuela no se ha solucionado y la dictadura madurista se encarga de reprimir permanentemente al pueblo. Es por eso que Bolivia está viviendo un renacer democrático, ha tomado la decisión de abrir las puertas al refugio humanitario, así como lo ha hecho Perú, así como lo ha hecho Colombia, así como lo ha hecho Ecuador. Bolivia también ahora ha tomado la decisión de dar esa posibilidad. Lamentablemente, y eso por información de la canciller de Bolivia, Karen Longarix, como escucharemos más adelante, el gobierno de Evo Morales no entregaba el refugio humanitario por apoyar a Maduro y rechazar al pueblo venezolano que sufría carencias en Bolivia. Es una verdad, es una realidad. Muchos venezolanos que se encuentran en Bolivia se encuentran por supuesto en una situación de vulnerabilidad terrible. Bolivia trata de ser lo más solidario que se pueda, pero también Bolivia tiene sus propios problemas. Bolivia no es un país rico, ni mucho menos. Bolivia es un país que ha tenido una estabilidad económica falsa, una estabilidad económica realmente indebida por las malas políticas del gobierno y eso se va a ver en los próximos meses, en los próximos años. La política utilizada por el gobierno de Evo Morales en materia económica ha sido muy responsable. Pero hablando de las relaciones internacionales, y esto en mérito a que por supuesto se ha despertado la idea por parte de la cancillería boliviana debido a que Evo Morales tomó refugio en la Argentina, refugio humanitario, de la misma manera que habían solicitado miles de venezolanos en Bolivia y que solamente aproximadamente unos 200 son personas calificables para la categoría de refugio. La categoría de refugio le da la posibilidad a los ciudadanos venezolanos de que la ACNUR se haga cargo de determinados gastos para estas personas con el objetivo de ayudarlas a atenderlas en su situación de migración de emergencia. Sabemos que Venezuela sufre una crisis humanitaria compleja hace mucho tiempo y con mucha más fuerza durante este año 2019. Lamentablemente Venezuela no ha podido resolver su conflicto, lamentablemente digo porque Juan Guaidó no ha tenido la capacidad de liderazgo, la decisión de poder hacerlo. Lamentablemente eso en parte porque se le ha dado todo el peso a Guaidó por un lado y por otro lado también lamentablemente han existido algunas medidas por parte de la mesa de la unidad democrática que han generado la imposibilidad de Guaidó de tomar decisiones de manera independiente y autónoma. Eso es lo que le ha cortado la posibilidad de solucionar todo este conflicto político, económico, social y humanitario en Venezuela. Pero ahora estamos ante una situación que puede significar un alivio, un alivio pequeño para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que quisieron entrar a Chile pero no pudieron entrar por razones de migración a Chile. Ahora en Bolivia podrán optar por la calidad de refugiados humanitarios. Vamos a escuchar lo que la canciller de Bolivia comentó en una conferencia de prensa respecto de este tema. Buenos días señores de la prensa, es un gusto tenerlos nuevamente en Cancillería. Bien, yo debo referirme a una reunión que he tenido hace algunos minutos con el representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, que tiene sede en Buenos Aires pero que cumple, que cubre espacios geográficos de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú. Hemos acordado que Bolivia va a aceptar la solicitud de refugio de 200 ciudadanos venezolanos que han fugado de su país por razones de orden político, de orden de persecución política promovida por el gobierno de Nicolás Maduro. Estos trámites de reconocimiento del estatus de refugiado para los ciudadanos venezolanos, en realidad estaba pendiente desde hace dos años y en la administración anterior del señor Evo Morales no aceptó las solicitudes formuladas por los venezolanos y en realidad no existe ningún refugiado venezolano en el país. En ese sentido, con la ayuda económica, logística del ACNUR vamos a proceder a iniciar el trámite de reconocimiento y otorgación del estatus de refugiados para los venezolanos. Quiero enfatizar que es el ACNUR, el alto comisionado, el que va a cubrir todos los gastos económicos que demande la permanencia de estos ciudadanos en territorio boliviano. No va a implicar ningún gasto, ninguna erogación por parte del Estado boliviano. Estoy a sus órdenes para las consultas que desean hacer. Canciller, por favor, si se puede, preciso. Paso el micrófono, por favor. Javi, por favor. Ahí está. Pase el micrófono porque podemos registrar las preguntas para mí. Aló, Canciller, buenos días. Dos consultas sobre los venezolanos. Este grupo de 200 ya está en Bolivia o recién va a venir a Bolivia? Si estuviera en Bolivia, ¿bajo qué condiciones estaban? Y sobre el tema de este acuerdo con la CIDH, ¿cuándo empezaría a llegar la comisión? ¿Bajo qué circunstancias trabajarían? ¿Si es que se establecería algún mecanismo de acuerdo para que puedan, por ejemplo, entrevistar a parte y contraparte? ¿Cómo va a ser la metodología del CIDH y de los venezolanos si están en Bolivia o de si llegan? ¿Y para cuándo llegaría esto? Bueno, les respondo sobre la situación de los venezolanos. La mayoría de ellos ya está en Bolivia. Han presentado solicitud de refugio desde hace dos años atrás. Están en una situación ciertamente irregular y muchos de ellos con permisos temporales de permanencia en territorio boliviano. El Consejo Nacional del Refugiado, el CONARE, que estaba a cargo de la dirección jurídica en la anterior Cancillería, había, tenía instrucciones de rechazar todas solicitudes de refugio de ciudadanos venezolanos porque identificaban que estos ciudadanos estaban en contra del régimen de Maduro. Hemos hablado con el alto comisionado, con el representante de la FNUR aquí en Bolivia y él me indicaba que, lo cual es inusual, él no ha participado desde hace más de dos años en las reuniones de la CONARE porque hubo una disposición del gobierno de excluirlo del conocimiento de las solicitudes de los ciudadanos venezolanos. Entonces, el trámite tiene que cumplir una serie de requisitos. Tenemos que analizar caso por caso de dichas solicitudes y actuar en conjunto en la comisión para decidir uno por uno si se les otorga el estatus de refugiados. En esta comisión de análisis va a actuar naturalmente el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Muy bien, eso nos está demostrando la crueldad con la que actuaba el gobierno de Evo Morales con los ciudadanos venezolanos que se encuentran en una situación de crisis humanitaria. Eso es una realidad, una realidad que lo vemos y lo sabemos y lo entendemos todos los latinoamericanos. ¿Cuántos venezolanos se encuentran en Bolivia actualmente? Los últimos datos no oficiales daban cuenta de aproximadamente 50.000. 50.000 ciudadanos venezolanos de los cuales se tienen cifras oficiales. Es posible que este número sea aún mayor, tomando en cuenta que el gobierno de Evo Morales no quería hacer conocer estas cifras debido a que era aliado de Maduro y al hacer conocer las cifras altas de inmigración venezolana, por supuesto iba a generar un problema para la dictadura madurista. Entonces, Bolivia ahora ha abierto las puertas para el refugio humanitario para miles de ciudadanos venezolanos que ya están en el país y que pueden llegar. Bolivia, en un acto de humanidad, quiere tratar de ayudar y de apalear un poquito, un poquitito, el grave sufrimiento del pueblo venezolano. Bueno, ese fue el video de hoy. Si te pareció interesante no te olvides de dejarle me gusta. De igual manera suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza. Gracias. 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 Gracias.